Que en la parte del sistema de reparto yo creo que lo está haciendo bastante mal el ministro Escrivá. Es una vergüenza para los economistas tener un economista al frente del Ministerio de la Seguridad Social y haciendo lo que está haciendo y engañar tan vilmente a los españoles como lo está haciendo y el problema que está dejando. Pero bueno, en la otra parte del sistema sueco ha creado los planes de pensiones que creo que están bien diseñados y vamos a transitar hacia ese mundo. El tema es que nos va a tardar unos años en llegar, pero eso lo apoyo. Creo que es una buena medida y vamos hacia el modelo sueco.